Te le voy a decir una vaina, bro. ¿Qué pasó, viejito? Pero si él me dijo que tú no quieres hablar con él, ah, huevado. Dime a ese hermano. Que yo, lo único que voy a poder ser director del PAN cuando Juan Carlos va. Y que él me va a tener que venir a hablar a mí, Juan. Yo sí estoy cabrio con ese higueputa, pía. Puta, pero es que... No, no, yo no voy a hablar más ni... Te estoy amando el mensaje a ti porque yo creo que voy a ir a él saco la chucha. No, no, cálmate. No, no, no. Esa familia, cuando mi hermana está casada, son unos fucking improvisados. ¿Me entiendes? Sí. Para que mi hermana pongan a llorar y esas ahuevazones por la política mía. No, pero tranquilo que hoy yo no voy a hacer reunión. Dime lo que te estoy diciendo. Si no me quieres pagar a mí, no me paguen. Chombo, 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 chombo. Pero yo me voy a dedicar a buscar. Yo a ese higueputa del 2014. El 2 de julio. Que agarre un fucking avión, Juan Carlos. Chombo, déjame hablar, coño. Yo estaba en la reunión. Que agarre un fucking avión. Chombo, quédate quieto. Déjame hablar. No, no, no. Él va a estar quieto. Déjame hablar. Está bien, pero déjame hablar, chombo. Si no quieren. A mí nadie me va a decir ni pinga. Si no te pagan, por lo que yo voy a decir, no te paguen. Yo veré que pinga voy a decir. Chombo, sí le van a pagar. Pero ese higueputa. Chombo, sí le van a pagar. Sí le van a pagar. Y yo me quedé frío cuando le dijeron al señor en su cara que le tenían a cheque parado porque pensaban que tú estabas casado con... Y yo me quedé callado porque yo sé que es la risa tu hermana. Yo me quedé callado cuando él dijo... Dile que conmigo rompió el puente. Y te lo digo hoy. Que no gane Juan Carlos Varela. Pues sí, higueputa, treca con un avión en este país. Si aquí nunca metió preso un director del PAN. Esa es quien chucha es el primero. Chombo, yo no voy a hacer... Yo no voy a hacer mensaje, chombo. Yo no voy a hacer... Yo voy... No me quedé partida, no me dé ni verga. No me dé ni verga. Chombo, yo te voy a... Esas cuentas van a salir, hombre. Quédate tranquilo. Esas cuentas van a salir. Y son como 500 mil palos, weón. Porque yo estaba hablando con él. Yo estaba hablando con tu... Con el suero de Clarisa. De Larisa. Son como 490 mil palos, weón. Es un fatal. Bueno, yo estoy diciendo... Y me va de verga yo. Eso va de verga yo. Y que le diga a todos los diputados que se arrastran con él. No le va a dar ni pinga. Que diga lo que él quiera. Yo tengo toda la información. Yo tengo toda la información. Pero sí, yo te lo aseguro. Mira, mi papá y mi tres mis amigos. ¿Me entiendes? Y yo pensé que ya que me era mi amigo. Sí. Pero con ese hermano que está hablando, la cantidad de mierda que está hablando. Chucha, madre. Te lo juro, ¿eh? Yo tengo mi mamá vida. Viva. No sé si reconoce en política, yo lo aprendí. Pero chucha, ese hermano. Que ruegue que Barriera no gana. Chupo. Que ruegue. Eso lo vamos a resolver. Yo te ayudo en esa vaina. No te preocupes. A mí me vale verga yo. A mí me vale verga. No te vas allá por los cachos. Seguro de tu hermana. No te valga verga. Yo te voy allá. Yo es que es chuchado. No. Esto no es eterno. Esto no es eterno. Y yo no sé quién, chucha, le está diciendo vainas. Yo no estoy. Mierdas, vainas malditas también a él. Porque esa vaina, cuando él delante mío estaba Falcón, estaba él y estaba yo. Yo entré por carambola a esa reunión. Yo estaba hablando con Falcón, otra vaina él y yo ahí. Y cuando este man salta y dice, no, lo que pasa es que las cuentas tuyas estaban paradas porque me habían dado la orden de ahí arriba del número uno. Que las vainas a Bebi se las aguantara un rato. Chucha, yo la he ido. Yo, chucha, yo le he ido a llamar. Porque yo le dije a este man que iba a esperar hasta el lunes. Ellos están asustados con lo que yo voy a hacer. Porque yo le dije a ellos que a mí nadie me va a venir ni pinga. Nadie. Ni vele, ni pinga. Yo me saqué la chucha para donde estoy. Chucho, tú confías en mí. Yo te voy a ayudar con esta vaina. Tranquilo. Lo que tú no estás entendiendo. Sí, yo sé cómo es la vaina, chucho, pero tú más que nadie sabes cómo son las mierdas en la política, la vilosillo, en esta vaina. Yo nunca he visto esto en política, Juan. Sí, a vos. Yo tengo 12 años de estar en política. Bien. ¿Ok? Ni con el peor y hue puta perré he visto yo lo que estoy viendo aquí. Nunca. Nunca en mi hue puta vida. Nunca. Para que sepa. La torcería de abrazo único. Buena veneno. Bárbara. Nunca he visto este tipo de amenaza, este tipo de chanzaje, este tipo de manipulaciones con vainas que no le corresponden. Y lo pobre es que piensa que esta vaina es eterna. Esto no es eterno. Y le van a sacar la chucha. Me van a sacar la chucha. O sea, que hay muchos así como yo, cogí en rencor. Hasta la verga. Que te lo juro que chucha es como verga. Que hay mucha gente involucrada en este año. A mí me vale verga. Mira, a mí me vale verga. Mira, a mí me va a quitar como yo soy. Y hasta donde yo voy a poder llegar. Tombo, yo tuve que cagar un chayote para que me pagaran la parte de la ganas que tú y yo hicimos. Que cagar un chayote, brother. Y mira, puta brother, ¿qué pasó? Bueno, yo estoy claro. Ey, brother. Chucha madre. Ese cheque a mí me salió hace tres semanas. Yo puedo entender eso. Hace tres semanas, huevado. Qué chucha pensando que tú qué, 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 ah, huevado. Hace tres semanas, güey. Oye, acá chucha, que verga te pasa, bro. Desde ahí me tuve que empingar y al final me salió mi vaina chucha. Yo sé lo que estamos hablando, huevado. Tranquilo que yo voy a hacer que este mal le pague porque no me van a quebrar un mambo. Por la huevazón, ¿eh? Yo lo estoy diciendo. Y yo te digo que sí van a salir las vainas, ¿sabes por qué? Porque supuestamente Falcón estaba hablando que le van a sacar a Falcón un pedido para fin de año de electrodoméstico y para el día de la madre. Así que yo no creo que este mal le esté hablando que le va a sacar un pedido y le está metiendo el puyar por atrás. Ya la vaina cambió. Y si Falcón no te dijo eso a ti, te lo digo yo porque yo estaba en esa reunión y yo lo escuché. No, Falcón a mí se me ha medio que estaba muy preocupado porque lo estaba ligando conmigo. Eso es verdad porque se lo dijo tal cual, lo estoy diciendo yo. Y yo le estoy, y yo estoy diciéndole ya a Carlos. Pero el mal le dijo que le iba a sacar unos pedidos y iban a pagar la cuenta para sacar unos pedidos. Pero yo le estaba diciendo, quítame todo el cuoremus y vamos con la Junta Comunal. Si no, tiene una partida que no me la sé. ¿Me entiendes? A mí me va a leer. Nuevamente, una vaina. Se lo diga, no es que no hay nada más. Por tu salud, peleate conmigo, mándame a la verga, haz lo que tú quieras porque si no lo hacen, no te van a poner. Porque yo conozco esta vaina. Pero sí le dije a él lo que te estoy diciendo a ti. Mira, yo le estoy diciendo a usted lo que le voy a decir a él y la cantidad que veces que lo puede decir en la fiesta lo voy a decir. Yo nada más voy a decir, Héctor Néstor, para meter preso allá como tamburelo. Yo te lo estoy diciendo y lo voy a decir a donde pueda decirlo. Para ver si ese maricón me va a dar la cara a mí. Chucha, madre, negro, nada, 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 nada feo. Esto ya es personal, papá. Sí, abogado. Así que le puedo decir, no me paguen ni verga si quieres. No me paguen ni verga que me deje limpio, que haga lo que chucha quieras. Si él quiere hablar conmigo, hablamos. Y yo soy de frente y no, no con cuecada. Para que él sepa, yo se los voy a decir delante tuyo en el momento que se haya pasado lo que pasara. Yo se lo dije a él. Se lo dije a él, no te metas conmigo. Se lo dije tres y cuatro y cinco veces. Pero bueno, cada uno coge el título y cada uno piensa lo que sea. Yo soy el Iweput, yo sé lo que quieran pensar. Yo soy un man leal, leal. Yo espero que él tenga un tipo leal al lado de él. Cuando usted tenga una situación delictada. Eso es todo. Pero bueno, ni modo. Esta sí es la política de que iba a ser. Dale, Choc. Cuenta con eso, que yo voy a tirar. Yo voy a tirar pajón para que te saquen esa vaina. Bueno. Dale. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.